Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Esto es Desde Aquí Informa y estas son las noticias de la semana. La economía de lo trascendido, el economista histórico. El Banco Central vende dólares mil millones para sostener al peso. El Banco Central de Argentina dijo que vendió el miércoles mil cuatrocientos millones de dólares en el mercado local de cambios en su mayor intervención en los quince años que la entidad lleva a un registro público para sostener la cotización del peso frente al dólar. El día del trabajador. La CGT prepara un acto junto a la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, en apoyo a Lula da Silva. Así, el día del trabajador se está viendo de que aparecerán nuevamente las divisiones en el interior del sindicalismo, con actos y actividades por separado. Provincia. Nuevamente los docentes de la provincia pararon con un gran acatamiento. En todo el territorio provincial la adhesión al paro fue amplio. Se movilizaron hacia la sede de la gobernación. Rechazan el aumento ofrecido. Almirante Brown. Castallares junto a los chicos de la Casa de la Niñez en San José. El intendente de Almirante Brown, Mariano Castallares, visitó la Casa de la Niñez en la localidad de San José, donde compartió un almuerzo con niños y adolescentes que todos los días reciben asistencia en ese lugar. Noticias del Conurbano bonaerense. En esta oportunidad visitamos San Vicente. Es una... después de la sesión ordinaria, la de 2018, la apertura, en la que se produjo un enfrentamiento entre los invitados que se acercaron allí, junto a la gente que presentaron el... hablaron sobre un proyecto del Banco de Provincia, de los empleados del Banco de Provincia. Nos va a estar explicando el presidente del Consejo Deliberante de San Vicente, el señor Roberto Almirante. El tema de la conferencia de prensa fue por los últimos hechos que pasaron en la última sesión del Consejo Deliberante, en la cual el Bloque de Unidad Ciudadana presenta un proyecto de resolución en la cual repudia a la ley votada en la provincia de Buenos Aires por el tema de la modificación jubilatoria de los empleados del Banco de Provincia. El fin de esta conferencia de prensa fue demostrarle a la gente que estaba mintiendo que nosotros sí habíamos leído de la ley, que nosotros sí nos preocupamos no sólo por los empleados y los jubilados del Banco de Provincia, sino por todos los empleados y los jubilados del país. Y bueno, ese es el fin de esta conferencia de prensa. ¿Usted recuerda lo que dice la ley en síntesis? No, la ley habla de que, a ver, según ellos los iban a perjudicar en un montón de cosas y en realidad la ley no es que perjudica tanto en tanto, lo único que hace es equiparar con otros jubilados. Por darles un ejemplo, hoy los empleados del Banco de Provincia se jubilarán entre los 57 y 60 años de edad. Para el año 2028 se jubilarían a los 65 años, como si jubila cualquier empleado de otro establecimiento. Y ahora no va a ser así. Para jubilarte como gerente tenés que estar los últimos 10 años jubilados como gerente. Tenés que haber estado 10 años como gerente para poder jubilar como gerente. Yo hace 30 años que vivo en el barrio de Honorione, en la manzana 25. Estoy emocionada. Bueno, esperé muchos años y bueno, ahora puedo decir, es mío, es sueño cumplido. Vivo con mi hija, con mi marido y una nietita. Que ellos van a ser los herederos luego de esto. Estoy contenta y feliz. Y ahora puedo decir que esto es mío y que el departamento es mío por ahora. Empecé en el barrio viviendo con mis padres, después bueno, formé mi familia. Y bueno, hoy ya la tengo a mi nombre, así que para mí y para mis tres hijos, muy contenta. Así que bueno, a disfrutarla. Estamos en Desde Aquí, Informa, aquí por CN23. Todos los lunes te invitamos a mirarnos a partir de las 10 y 40. Hoy nos visita, o sea, nosotros lo visitamos, al Secretario General de Empleados y Obreros de la Madera. Él es Roberto Villalba. En un rato vamos a estar conversando con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí con Roberto Villalba en unas oficinas del Sindicato de Empleados de la Madera, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien y un gusto de volver a visitarnos. La verdad que sí, hace mucho tiempo que no, no lo tenía por acá. Pero bien, bien, estamos acá. Bueno, y lo veo que está muy bien, que anda en el trabajo parece que muy bien, así que es uno de los que trabaja para el gremialismo mayormente, que desde que yo lo conozco, siempre se dedica un poco a lo que es el gremialismo, ¿no? Así que eso es bueno. Así es, es bueno, sí. ¿Cómo anda el gremio de la madera? Acá lo que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y a la zona sur de Gran Buenos Aires. Sí, en realidad no tenemos tanto problema, verdaderamente hay algunos problemas en las pequeñas y medianas. Sabes que nosotros el 80 o el 90% son empresas, son pymes, mayormente pequeñas pymes, 10, 12 trabajadores. Bueno, esas son las empresas que por ahí lo está pasando un poco peor, digamos, porque ya se ha ido muy arriba todo lo que se ha impuesto, la luz, el gas. Una de las cosas tremendas que nos está pasando ahora en la mayoría de las empresas son el tema de la luz, que se ha ido muy arriba y realmente les cuesta pagar. Pero por suerte aparentemente trabajo hay, tienen trabajo, así que se va manteniendo. Bueno, hay que ver cómo se sale de este, digamos, de este atoro que tenemos acá en el país, mayormente a los madereros, porque se está trabajando mucho con el tema de la vivienda de madera, pero eso todavía está hablando. Ah, eso es buenísimo. Sí, se está trabajando mucho en eso, en las provincias ya se está trabajando. Pero bueno, lo que pasa es que en realidad tenemos una economía que no le pegan, no dan pie con eso, entonces como que parece que no vamos a salir o no vamos a salir. La verdad, generalmente no sabemos, porque el gobierno cada rato te cambia la pelota. Y con el tema de la CGT, ¿qué nos podés contar un poco? ¿Crees que puede existir, digamos, un acuerdo entre todos, una unidad? Porque vemos que está bastante dividida la cosa. Y el tema de la CGT es un tema bastante jaccioso, ¿no? Porque por un lado después nos juntamos, por el otro lado parece que estamos peleados. Pero yo creo que no se va a llegar a eso, creo que en un punto se va a llegar a alguna unidad. A una unidad. A lo mejor no lo total, pero en un 80% creo que estaremos unidos y que es importante. ¿Estás de acuerdo con el triunvirato, digamos, que gobierna la CGT? No, ningún triunvirato puede manejar una CGT. Verdaderamente, si no hay una cabeza sola y que esa es la que brinde para abajo, tres es difícil. Es como decir, a veces tener una sociedad a media. La media en la media son para los perros, la media no funciona. Entonces es muy difícil cuando son un triunvirato que son de tres grupos distintos, de distintos pensamientos en todo. Yo creo, y se está bregando por eso, poner un solo hombre. que estamos buscando todavía, no lo tenemos en la gente. Aunque muchos lo nombren que ya puede estar, pero no es así. No es así porque el periodismo también ayuda un poco a que esto se... que haya esa discrepancia, se habla más de lo que es adentro. Adentro por ahí estamos mejor de lo que sale a veces en los diarios. Eso es muy particular. Pero en realidad yo creo que se está bregando para que se junte y se va a solucionar. Que haya unidad y un solo secretario. Y un solo secretario general. Así que este tiene que tener un solo secretario general y después tiene que tener. Tiene que ser una pirámide. Que de arriba bajen las órdenes o bajen los datos para poder trabajar. Porque si no nosotros nos encontramos con un triunvirato, tenemos tres triunviratos. Trabajan los tres, pero después el resto estamos incomunicados. El resto de los trabajadores o el resto del movimiento obrero que a lo que pertenecemos, que son los sindicatos, a veces estamos en ascoa porque no sabemos qué hacemos, para dónde vamos. Entonces ese es el tema. Pero confío en que la CGT va a salir adelante. Va a salir adelante. Bueno, Roberto Villalba, muchas gracias por recibirme aquí en tu estudio. No, sabes que es un placer. Es un gusto tenerlo acá y después de tanto tiempo es mejor. Bueno, ojalá siga esto con mucha suerte porque la verdad sé que es un programa bastante importante, que lo ve mucha gente y justamente tengo mis afiliados en esa zona. Así que es importante eso. Muchas gracias. Bueno, esta fue una idea que fue surgiendo a partir de la dificultad común que tenemos, que es el mantenimiento de la Ruta 16, en lo que hace a los vuelcos de residuos que a veces se generan a lo largo de ella. La ruta atraviesa tres municipios, que son Almirante Brown, Esteban Echeverría y Presidente Perón. Y bueno, comenzamos un diálogo para armar una acción conjunta entre los tres municipios y la CUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Rachuelo. Y hoy damos comienzo a esa acción articulada, que es un trabajo de limpieza a lo largo de toda la traza de la Ruta 16, de manera tal de ser más eficientes todos en nuestra tarea de poder sanear los basurales que a veces se nos generan a lo largo de la ruta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, Mercedes Fernández, hoy ausente con aviso, pero no tan ausente, porque miren, está bailando ahí. Estuvo en la parrillita de Bursaco, festejando, celebrando ahí con todos los comensales. Estuvo muy bueno, como dice ella siempre. La verdad que en Bursaco hay que ir a visitar la parrillita de Bursaco. Bueno, seguimos aquí en el Sindicato de Empleados y Obreros de La Madera, en la Ciudad de Buenos Aires, junto al Secretario General Roberto Villalba. Y dentro de un rato vamos a estar celebrando el Día del Trabajador, en un ratito nada más, así que vamos a brindar por todos los trabajadores del mundo, de la Argentina y del Sindicato de La Madera también. Un chin chin. Por los trabajadores madereros, por todos los trabajadores, salud. Y que ojalá podamos vivir en paz y estar en paz todos, y mejorar los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Y aprovechamos del brindis. También vamos a brindar porque ahora las dos Coreas se hundieron, al menos un indicio de paz en el mundo, ¿no? También brindamos. Brindamos. Perfecto, eso es lo bueno. Nosotros... Está sucediendo cosas buenas. Es verdad, la verdad. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes.